Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar esta nueva semana en nuestro rincón de Jesús. Miren lo que me trajo hoy nuestro amigo Jesús. ¿Alguien conoce este libro? Miren, ¿alguien sabe cómo se llama? Es la Biblia. Este libro se llama la Biblia y es la palabra de Dios. Tiene un montón, un montón de hojas, miren. Y sus hojas son finitas, finitas. Este libro tiene la palabra de Dios. Nosotros cada vez que lo escuchamos tenemos que tener mucho respeto porque estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Este libro nos acompaña siempre. Por eso, hoy los invito a cantar una canción para rezarle a Jesús. Conocimos la Biblia, que no la conocíamos, la voy a dejar acá. Y los invito a cantar Jesús Pescador. Vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe en toda esta etapa que comienza, esta segunda etapa del año. Que nos acompañe, que nos guíe y que nos llene de todo su amor. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a hacernos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a cantar juntos Jesús Pescador. A la una, a las dos y a las tres. Jesús tenía amigos pescadores, con botes y con redes de verdad. Salían a pescar, cantaban en el mar. Jesús les enseñó a rezar. Jesús Pescador, enséñame a pescar. Momentos para compartir, y alegrías para regalar. Jesús, pescador, enséñame a pescar. Momentos para compartir, y alegrías para regalar. Jesús les dijo que no tengan miedo. Les enseñó que bueno que es confiar. Pescando por aquí, pescando por allá, Jesús pescó su amistad. Jesús, pescador, enséñame a pescar. Momentos para compartir, y alegrías para regalar. Jesús, pescador, enséñame a pescar. Momentos para compartir, y alegrías para regalar. Le tiramos un beso a nuestro rincón de Jesús. Le pedimos que nos acompañen. Les tiro un beso a ustedes. Nos vamos a hacer la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo que rezaron, amigos. Bueno, ahora sí, les propongo que en el cuaderno Agenda dejemos registrado este nuevo libro que conocimos hoy. ¿Cómo se llamaba? La Biblia. Muy bien. Vamos a escribir entonces en el cuaderno Agenda Palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Se animan? ¿Están preparados? Yo les voy a dejar acá un cartel para que vean cómo se escribe Palabra de Dios. Y ustedes lo escriben en sus cuadernos. Chau. Acá les dejo para que puedan escribir en el cuaderno Palabra de Dios. El que se anima puede dibujar a Jesús.